El Señor que nos llama a la conversión esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, estamos reunidos en el altar, en directo, en Semana Santa. Arrepintámonos de nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que quienes desfallecemos a causa de nuestra debilidad, nos recuperemos gracias a la pasión de tu Hijo Unigénito, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención ahora la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. No vacilará ni se quebrará. Hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Esto dice el Señor Dios, que crea y despliega los cielos, consolidó la tierra con su vegetación, da el respiro al pueblo que la habita y el aliento a quienes caminan por ella. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Tu palabra, Señor, es la verdad y tu ley nuestra libertad. Tu palabra, Señor, es la verdad y tu ley nuestra libertad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice. ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iba echando. Jesús dijo, déjala. Lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tienen. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí. Y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes se decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, muy queridos cristovidentes que participan ahora en esta Eucaristía. Muy queridos hermanos de toda Colombia que se comunican, que han empezado a celebrar la Semana Santa con nosotros. Les he dicho que una de las cosas más importantes de poder celebrar la Semana Santa con Cristovisión, no solo es que vamos a ver las cosas, porque el objetivo de la Semana Santa no solo es de ver, sino celebrar. Esa palabra es fundamental, celebrar. Así como celebramos la vida, así como celebramos acontecimientos. En esta Semana Solemne, nosotros celebramos la pasión, muerte y resurrección del Señor. Ese acontecimiento es central en nuestra fe. Es central, es lo más importante. Después de eso no hay más en la fe. La pasión, la muerte y la resurrección del Señor. De ahí deriva toda la acción de la iglesia, la acción sacramental, la acción social, la acción profética. De lo que vamos a celebrar esta semana solemnemente, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Y estos días, lunes, martes y miércoles santo, lo que la palabra de Dios nos va a presentar es cómo nosotros vamos preparándonos a ese acontecimiento. ¿Cómo vamos, como María, postrándonos ante Jesús para ser agradecidos con Él y derramar sobre Él el perfume de la gratitud? Nos recuerda el Evangelio que están reunidos Jesús con sus amigos, Marta, María y Lázaro. Son amigos de Él, ¿ya? Están reunidos. Tal vez celebrando la vida de Lázaro, porque dice que ya lo había resucitado la semana anterior. A celebrar. Entonces derrama perfume sobre Jesús como una acción de gratuidad, de gracias. Es la buena aroma de la gratuidad. Esa actitud es fundamental estos días. No sólo con Jesús, que nos ha reunido, que nos da la fe, que nos da diferentes maneras para vivir esta cuarentena y estos acontecimientos. Sin perder la paz, sin perder la tranquilidad. Preocupados, por supuesto, responsablemente preocupados. Pero con la profunda paz de saber que si estamos postrados ante Él en una actitud de gratuidad. De gracias por todo lo que Él nos da, por todo lo que significó y significará que Él haya muerto, haya muerto en la cruz, haya padecido por nosotros. Esa es la actitud. Y esa es la actitud que quiere destacar hoy la palabra. Unámonos con el Salmo 26. Qué lindo ese Salmo. Los Salmos de estos días son bien reconfortantes para la vida espiritual. El Señor es mi luz y mi salvación. Esa es la actitud de María agradecida que se postra ante Jesús. Derrama un perfume costosísimo sobre Él y crea un aroma diferente. Esa es la actitud de aquel que es agradecido. Siempre es un perfume bueno que derrama paz, tranquilidad, buen aroma a su alrededor. Esa certeza, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿Yo por qué voy a temer a alguien? ¿A quién voy a temer? ¿Al COVID-19 voy a temer? Si el Señor es mi luz y mi salvación, Él es la defensa de mi vida. ¿Quién me va a hacer temblar? Este Salmo es para rezarlo en familia. O cuando estés medio atortolado, uno se atortola de vez en cuando porque se atortola. Estas cosas lo asustan. Uy, Dios Santo, ¿qué va a pasar? Se atortola. Para los que no son de Colombia, atortolarse es como medio asustarse. Pero esa certeza absoluta, la certeza absoluta de el Señor está conmigo. ¿Quién me hará temblar? Ya mira, mira esto tan bonito. Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne. ¿Qué peor que un virus que devora la carne de uno? Ellos no pueden. Tropiezan y caen. Así sea un ejército. Yo siempre espero en el Señor. Mira esto tan bonito. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. Salmo 26. Salmo 26. Es para decírselo hoy a quien esté un poquito como medio down, bajito de ánimo. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. Entonces esa es la primera actitud que nos presenta hoy en el lunes santo. Todos nosotros tenemos que empezar en esta semana mayor a tener esa actitud. Tu gracia, Señor. Tú eres mi luz y mi salvación. Cuando yo expreso el gran amor que Él tiene y sé que Él me va a cuidar, me va a proteger. Que yo no voy a ser temerario y responsable. Si soy, si creo en Dios, pero voy a ir a respetar todas las normas porque Dios me protege. Ah, no, eso no es así, eso no es así. Es que tú crees en el Señor y es que Él es tu escudo, Él es tu luz, tu salvación. Te cuida, te protege. Te da valentía para seguir. Pero cumples, cumples. Eres buen ciudadano. Esa es la primera actitud. Siempre que seas agradecido con Dios, esparces buen aroma a tu alrededor. Y hoy necesitamos esa actitud. No la otra actitud, que es la que también nos presenta la palabra de Dios hoy. La otra actitud es la de Judas Iscariote, la de juzgar. María, la hermana de Lázaro, agradecida con Jesús, derrama perfume sobre Él. Y Judas Iscariote, ¿qué es lo que dice? Critica, juzga. Esa actitud también puede ir por ahí. Cuidado en tu familia, cuidado con las redes sociales. Es cuando te pones en la misma actitud de Judas Iscariote. Mira lo que dice. ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Uno diría, pero qué palabra tan legítima. Pues voten por Judas Iscariote para que sea el próximo presidente. O sea, qué cosa. ¿Cómo gastan ese dinero ahí? Deberían dárselo a los pobres. La palabra es muy clara porque la palabra San Juan dice, esto no lo decía propiamente porque le importaban los pobres, sino porque era un ladrón y se cogía la bolsa. Manejaba la bolsa. O sea, esa intención de no ser buen aroma en este momento para los demás, sino con nuestra manera de juzgar, manifestar otros intereses, de atacar. No te conviertas como Judas aquí. No utilices los discursillos que son válidos como teoría para utilizarlos en contra de tu hermano. Aquí quería descalificar a María, quería descalificar la escena. ¿Cómo lo van a ver mejor a los pobres? Cualquiera diría, uy, sí, claro, pero esto cómo así, no, pues, justicia social. Y Jesús es capaz de entender la situación. ¿Ya? Es que aquí no hay que rechazar la acción, la gracia, la gratuidad, el agradecimiento. El reconocimiento de que aquí está el Dios de la vida, que bendice, que sana, que devuelve la vida, que protege, que es la luz y la salvación. No te quedes este día juzgando, ¿sí? Mucha gente en las redes sociales oye, pero cómo, pero no sé qué, juzgando, juzgando, atacando, atacando a todo el mundo. Uno dice, este, con ese discurso, es como un Judas Iscariote. La actitud de Judas Iscariote no es la de esparcir buen aroma, sino esparcir cizaña, veneno, intriga, inseguridad, odio. Eso no lo podemos permitir en nuestras familias hoy. Y hay que decirle a cualquiera que tome la personalidad de Judas Iscariote en nuestra casa, en nuestro trabajo, no te pongas como Judas Iscariote a juzgar a los otros. No eres buen aroma en este momento. Reconoce más bien, es un momento donde necesitamos todos reconocer las gracias de Dios, las gracias de los otros, la bondad que tienen los otros con nosotros, la bondad que tienen los servidores públicos con nosotros, la bondad que tiene la gente que nos presta un servicio, la bondad que tienen nuestros compañeros de trabajo, la bondad que tienen nuestra familia al estar con nosotros. No vayas a tomar la actitud de Judas, de ese juez que pretende con eso, no de verdad ser fiel a la verdad, sino usar la verdad para su propio capricho. Pidámosle eso al Señor. Dirá el texto al final que pues se volvió un problema lo de Lázaro y la resurrección de Lázaro y toda la manera como Jesús entendía las cosas, porque muchos creían en Él. Y por eso la decisión de los sumos sacerdotes y de las autoridades religiosas del tiempo de Jesús fue acabemos con Él. Porque es que nos resulta complicado una persona que nos muestra un estilo novedoso, lleno de luz, lleno de alegría, lleno de buen aroma. Nos gusta más vivir en la podredumbre, en el mal olor, en el hediondo olor, de la intriga, del odio, del juzgar, del sentirme con mis juicios superior a los demás. Vivir en ese hedor, pues no ayuda a nadie, no ayuda a nadie. Este es el momento de, como María, postrarnos ante aquel que va a dar la vida por nosotros, el siervo de Isaías que no gritó, no hizo nada más que guardar silencio por amor para la vida por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos leído la palabra, la hemos meditado, ahora vamos a hablar con Dios. Toda la Eucaristía es diálogo con Él. La Semana Santa es un diálogo y un encuentro con Él. Sea por el televisor, sea por la internet, sea por un celular, es encuentro con el Señor. Claro, siempre será mejor que ese encuentro sea los hermanos reunidos, pero en este momento los hermanos están reunidos a través de la pantalla de televisión o la pantalla de un computador. El Señor se hace presente y Él se da sus mañas para, como decimos popularmente, para santificarnos y darnos gracia a través de estas pantallas de televisión. El Señor es más grande que nosotros mismos. Entonces vamos a hablar con Él, vamos a postrarnos agradecidos ante Él para que se esparza la buen aroma de su gracia en nuestras casas, en nuestras familias. Vamos a pedir por la iglesia para que en esta Semana Santa este ímpetu evangelizador que tiene la iglesia llegue a muchas personas. Vamos a pedir también por nuestros gobernantes, por nuestro presidente, por nuestros alcaldes, gobernadores, servidores públicos, la policía, el ejército, por todos aquellos que están prestando un servicio para mantener las ciudades, los pueblos, todo funcionando. Son buen aroma para nosotros. Si no tuviéramos toda esta cantidad de personas, servidores públicos que trabajan con todo el alma por nuestro país, ¿cómo sería nuestro país en este momento? Entonces hay que darle gracias a Dios por todos ellos. Darle gracias a Dios por todos los que están trabajando en las clínicas, hospitales. Ellos son buen aroma para tantos enfermos, las personas que se encargan de todo, desde el médico hasta la persona que hace el aseo continuamente, desesteriliza. Todo eso, Señor, esté presente en las enfermeras, en los médicos, bendícelos, fortalécelos. A este presente ahora nuestra familia, que ninguno de nuestra familia sea como Judas, un juzgador implacable, si no seamos más bien agradecidos, buen aroma para los demás. Arranca de nuestro corazón la soberbia, la displicencia, la mala leche. Arranca de nuestro corazón, que piense para hablar, que sea agradecido, que sea diligente, que me dé cuenta quién está sirviendo y no sólo me encierre allá en mi habitación a atender mis intereses, sino que me abra un poquito a preguntar cómo están los otros en la otra habitación, qué les puedo servir, qué puedo ayudar en la casa. No me tienen que decir continuamente que haga las cosas, porque yo soy buen aroma. Y entonces, buen aroma significa que yo tomo la iniciativa de hacer las cosas. Hagamos presente al Señor en esta oración. Esta es una oportunidad para conocer más a Jesús, creer más en Él. Tú dices cada rato que quieres creer más en Jesús, que quieres tener más fe. Esta es la oportunidad, póstrate ante el Señor como María, dale gracias y pídele que sea Él tu luz y tu salvación. Háblale al Señor y pídele esas gracias por las cuales estás ofreciendo esta Eucaristía. Digamos juntos, Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Padre amoroso, te damos gracias por tu amado Hijo, tu siervo Jesucristo. Acoge nuestras súplicas a través de Él. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Después de la liturgia de la palabra, ahora viene la liturgia de la Eucaristía. La mesa de la palabra, ya nos alimentamos con la mesa de la palabra, ahora viene la mesa de la Eucaristía. Entonces, presentamos en el altar el pan y el vino, que es un momento importante para que ustedes también presenten aquí en el altar sus peticiones. Pongan aquí al esposo, a la esposa, a los hijos, pónganlo aquí en el altar. Mientras que hacemos la presentación de los dones. El pan, bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Digan todos, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Y ahora mezclamos el vino y un poquito de agua. Siempre se hace eso. El sacerdote dice que esta agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien quiso participar de nuestra condición humana. Las goticas de vino son, las goticas de agua son cada uno de ustedes. El vino, pues, se convertirá en la sangre de Cristo. Nosotros sumergidos en la sangre de Cristo. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Todos digan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia a ti, Señor Dios nuestro. Mira con bondad, Señor, los sagrados misterios que celebramos y ya que en tu misericordia los estableciste para perdón de nuestros pecados, haz que produzcan en nosotros frutos de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque sabemos que se acercan ya los días de su pasión salvadora y de su gloriosa resurrección. En ellos celebramos su triunfo sobre el poder del antiguo enemigo y renovamos el misterio de nuestra redención. Por él, multitudes de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente su alabanza. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Amén. Amén. Este es el misterio de la fe, Cristo se entregó por nosotros. Repitan después de mí. Salvador del mundo, Salvador del mundo, Sálvanos. Sálvanos. Tú que nos has liberado, Tú que nos has liberado, por tu cruz y resurrección. Por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Vicente y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, con senos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ahora desen un gesto de paz. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Señor Jesucristo, que voluntad del Padre, recuperando el Espíritu Santo, esté con tu muerte, la vida y el mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo, de tu sangre, de todas mis culpas, y de todo mi mal. Concéme cumplir siempre tus mandamientos, y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ustedes en sus casas hacen la comunión espiritual. Dicen al Señor, Tú sabes, Tú sabes, Señor, cuánto te amo. Tú sabes, Señor, cuánto deseo comulgar. En este momento, por estas circunstancias, no puedo, pero me uno espiritualmente a Ti y dejo que entres plenamente en mi vida y en mi corazón. Si vienes conmigo y alientas mi fe, Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Eso lo pueden cantar ustedes en su casa, es muy fácil. Van a tratar de cantarlo ahí, musitándolo ahí en su casa, con los del lado. Si vienes conmigo y alientas mi fe, Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? A ver, van a cantarlo ustedes allá en su casa. Si vienes conmigo y alientas mi fe, Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Otra vez. Si vienes conmigo y alientas mi fe, Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? A nada tengo miedo, a nada de temer, Señor, si me protege tu amor y tu poder, me llevas de la mano, me ofreces todo bien, Señor, Tú me levantas y vuelvo a caer. Si vienes conmigo y alientas mi fe, a ver, todos. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Ahora dejamos un momento de silencio, de silencio sagrado, que resuene lo que escuchamos, la presencia del Señor en nuestras vidas, que la podemos trabajar todo el día, la respuesta del Salmo, la personalizas, Tú eres mi luz y Tú eres mi salvación, ¿a quién voy a temer? Personaliza, personalizar es tráela para ti, para tu historia, Tú eres mi luz y Tú eres mi salvación, no tengo por qué tener miedo. Allá en lo profundo de tu corazón, en silencio, haz ese momento sagrado de intimidad con Dios. Estoy ahí sentado en la sala de mi casa, el Señor se ha hecho presente en la Eucaristía, he escuchado su palabra, Él está como alimento vivo en medio de nosotros, Tú eres nuestra luz, Tú eres nuestra salvación, yo no voy a tener miedo, voy a dejar de pensar, que es que no voy a tener con qué pagar las deudas, que es que no voy a tener cómo comer, que es que no sé qué va a pasar de mí, no, te voy a quitarme un pocadón de cosas extrañas de la cabeza, Dios está conmigo, Dios nos va a ayudar, estamos viviendo momentos bonitos, de solidaridad, de fraternidad, no tengo por qué asustarme, nadie me tiene por qué asustar, Tú eres mi luz, Tú eres mi salvación. Yo no voy a tener miedo, 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 Oremos. 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 Oremos.